La cantante mexicana Gloria Trevi ve en la música una gran vía para sanar, una catarsis que le permitirá llevar un mensaje de esperanza en su recorrido por Estados Unidos, con la gira Isla Divina, después de haber caído en la oscuridad. Tras una dura etapa en la que perdió seres queridos debido al coronavirus y otros se quitaron la vida debido a una depresión causada por la pandemia, la cantante de Monterrey dijo que regresar a los escenarios supone una mezcla de nostalgia y adrenalina. Pero a veces en ese lugar oscuro, donde de repente perdiste tal vez una novia, un novio, una pareja, un trabajo, no llegaste a lo que querías lograr en eso y estás en esa oscuridad y de repente hay una chispita dentro de ti, que es como esos seres que en lo más oscuro son fluorescentes. O sea, ese brillo que hay dentro de nosotros empieza a salir y empieza a crecer y se empieza a convertir en una luz tremenda, si me entiendes, porque nos damos cuenta de que no necesitábamos nada de lo que estábamos buscando para ser felices. El espectáculo contará con 25 canciones. Entre grandes éxitos, Trevi ya trabaja para llevar este espectáculo a España, Centroamérica y Suramérica, donde quiere mostrar también los nuevos arreglos que ha preparado para temas clásicos de su repertorio.